Buenas noches. Dicen que de poeta y loco, todos tenemos un poco. En Arquídeas Liga Romero, del norte de Nueva México, es poeta, sí, y loco, bueno, de una manera, porque es un lowrider de la cultura de los carros bajitos que se conoce como la locura en Nueva México. Y también es un arquitecto, cineasta, filmador y profesor. Pero más que nada, Arquídeas Liga es una casa cultural andante, a blogging cultural center, conservando los dichos, tradiciones y valores de su comunidad. Alguien que se acuerda de lo que se va olvidando, someone remembers what is forgotten, or what is at risk of being forgotten. Es profesor de la Universidad de Nueva México, es profesor de la Universidad de Nueva México, director de la Universidad de Nueva México, program, and he's won many awards, but I will mention just two. He recibido muchos premios, incluso el poste de Cueta Centenario de Nueva México, en el año 2012. He was the Centennial Poet of New Mexico in 2012, and it's worth mentioning that he also won the Bill Moyers PBS Language of Life Award. And he's also the recipient of several NEA and NIH grant awards. También quiero decir que hace muchos años atrás, como hace 30 años atrás, fue mi alumno, y ahora es mi maestro. 30 años atrás, él fue mi estudiante, y ahora es mi profesor. Cada vez que llego a Nueva México, me comparte una canción de los penitentes, una poema, me enseña dónde se hacen las chimaneas, y como algo de la cultura de Nueva México. He's always showing me something every time I go. And one of the things that he is, is a preserver of that history that is a part of the world, that middle world, that is forgotten in U.S. history, and forgotten in Mexican history. So he comes from, he's saying, de patla entre mundos, es un poeta magnífico, y más que nada una persona muy humilde y muy generoso, y se molestó llegar hasta acá. Uno de sus dones es reconocer cuando alguien está hablando poesía, y lo pesca, y te lo regala. His gift is understanding when you're talking a poem. So he's an etnographer, and he captures something you've said, and gives it back to you. He's done that with letters I've said, or things I've said. I was telling him that I had to go to China a couple of weeks, and he said, ooh, that's a long way of going to be treated like you're at home. Eso es un largo camino para que te vayan a tratar como si puedas en tu hogar. Así que, he has come a long way to be with us tonight. He had to do all kinds of hoops to skip his classes that he teaches, y vamos a tratarlo como si fuera en su hogar. Bienvenido a leer. ¡Gracias! Thank you. Thank you. Yo estoy diciendo que Liva es going to read his piece and I'm going to do a semi-translation so please don't expect this to be everything he says but I will do my best to be respectful of what he says I had the pleasure of meeting a few of you yesterday evening for that wonderful amazing poetry reading on the Judith Hill and I'm sorry that I don't remember everybody's name but I want to express my appreciation to all of you who have been so kind to me but in general to the Penn Center here in San Miguel sinceras gracias to Judith Hill who as you know some of you by now that her and I go back a very long ways and how inclusive she was about the idea of me being one of the presenters for one of your series this year and then I met some others whose names I don't remember and I apologize pero con sincero aprecio por conocerlos y ojalá que nos veamos en el camino un poquito más allá otra vez y especialmente a Sandra I mean she's been hosting me at her home now since I got here on Saturday and you guys know how hard it is to host somebody I mean I can't host myself that way okay and so muchas gracias Sandra she has gone above and beyond the call of duty este es un agradecimiento a Sandra que le ha recibido en su casa y que que le ha tratado divinamente entonces vamos a ver ahora la presentación si todos entienden español si o no no entonces todos hablan inglés no bueno entonces tendrán que aguantar so we're going to start with unos versos a San Isidro Lavador because San Isidro is the patron saint of farmers and it's appropriate that again we begin with a versito a la lavado to tell him that we have in northern New Mexico for San Isidro and I was telling Sandra that some people think that he should also be acknowledged or recognized as the patron saint of poets and writers and artists for those of you who may not know the story of San Isidro and I'll make it really brief you know he was supposed to be out in the fields doing his work estamos hablando del santo y el fire si, si pero cálmense ustedes me oyen muy bien así que no vengan con eso pero disculpen después disculpen está hablando del santo San Isidro y el es el santo de de los campesinos pero también hay alguna gente que cree que debe ser el santo de de los escritores de los artistas los músicos lo que hacemos muchos de nosotros ¿verdad? those who those who are artists those who are writers and therefore he would have a double role because when San Isidro was supposed to be out there in a field plowing he was actually meditating or in prayer and so his boss was really worried that the work wasn't getting done and so he went out in the field to survey what San Isidro had been doing entonces cuando el jefe vio que San Isidro estaba en los campos le parecía que lo estaba trabajando suficiente y él fue a los campos a ver ¿qué está haciendo ese hombre? y cuando fue when he went he realized that the work was getting done but he saw San Isidro off in the distance plowing with two angels by his side helping him along and so as writers and poets especially us who we have to leave certain jobs and certain works that we are doing to give attention to our writing we also need those angels just like San Isidro and so therefore we also acknowledge him as our patron and so entonces esa descripción implica que San Isidro como santo de los escritores va a ayudarnos en los momentos que tenemos que dejar nuestros trabajos obligatorios para poder ir a cultivar nuestras páginas en lugar de nuestros trabajos en el campo gracias gracias so comenzamos I'll leave the verso I'll sing it first and what I'd like is to invite you to sing a few more verses before we begin that insight and the verso goes like this San Isidro labrador patron de los labradores libertan nuestro sembrado de angustias y temblores San Isidro labrador no se lloré cante cante no tengan vergüenza don't be embarrassed San Isidro labrador patron de los labradores libertan nuestro sembrado de angustias y temblores San Isidro labrador patrón de los labradores libertan nuestro sembrado de angustias y temblores por el gran merecimiento con que te adoro el señor libertan nuestro sembrado San Isidro labrador por el sudor y trabajo con que estén matigado San Isidro labrador libertan nuestro sembrado so entramos entonces a esta jornada gracias y San Isidro se va a acordar de ustedes los que estaban en necesidad San Isidro will remember you when you imagine singing towards it to me with irrigation methodologies derived from middle eastern spanish mediterranean and indigenous peoples these ancient community waterways known as acequias continue to function in the matter established in New Mexico more than 400 years ago desde el medio oriente de los españoles y del mediterraneo the community waterways not only weep water through the land and culture of la carencia the northern New Mexico homeland but they nurture and sustain the social welfare of its communities estos ríos comunitarios no solamente tejen es una bonita palabra para mi porque yo tejo no solamente tejen el agua sino en Nuevo México del Norte sino sostienen la vida social y el bienestar de las comunidades el agua es vida water is life is a mantra common to the people of New Mexico who understand that water is essential to survival in an arid landscape los de Nuevo México entienden muy bien que para un paisaje muy seco el agua es primordial la carencia sagrada lessons of respeto caridad y repartamiento in the acetic culture of northern New Mexico will examine the acetic cultural ecosystem its unique traditions and practices and explore the relevance of these ancient waterways as one of New Mexico's most important and enduring traditions concepts of respeto caridad and repartamiento are integral to the prosperity of an acetic community these acetic conditions and other acts of mutualismo help maintain incidencia in our era of diminishing water resources and the depletion of values that sustain community could such ancient agrarian traditions help save the future el concepto hay tres conceptos cruciales aquí el concepto de respeto el concepto de caridad y el concepto de repartimiento que son partes íntegras de las comunidades que comparten acequias y también la dimensión de ayuda mutua y lo que dice el mutualismo y la pregunta principal para él y mucha gente es si estas tradiciones podrían ayudar a mantenernos el agua para el futuro de present day acequia systems of northern New Mexico were introduced by los pobladores who came on the Camino Real from Zacatecas Mexico with Juan de Huñate in 1598 on August 28 a month after they had established the first Spanish capital San Gabriel de Yungue adjacent to Oque Owinge Pueblo which means village of the strong people 30 miles north from present day San Bay they began the construction of Yasequia at the junction of the rio Chama and rio Bravo del Norte Estas son las orígenes de este sistema que vinieron de los pobladores españoles que vinieron a través del Camino Real desde Zacatecas México en 1598 y después empezaron a establecer un pueblo San Gabriel de Yonge que está al lado de un pueblo indígena que se llama O'hai O'huique Pueblo y que está como a 30 millas de Santa Fe y perdónenme por el micrófono pero necesito mover la parte entonces es entonces lo que es interesante es observar que el reconocimiento de la importancia del agua fue la construcción de estas acequias antes de construir una iglesia que típicamente es el enfoque principal para la construcción de un pueblo las acequias eran tan importantes que primero las construyeron antes de construir la iglesia but came to be known as the camino real de la tierra adentro has been used by the people of the America since prehistoric times during the Spanish epoch the road spread from Mexico City to Taos though most accounts have been ending in Santa Fe the royal town of the holy faith actually did not exist at that time it was known by the inhabitants as meaning white shell water place indicating that the area had a good source of water lo que conocemos como el camino real de la tierra adentro se ha usado por la gente de las Américas antes de tiempos prehistóricos y el camino se extendía desde la Ciudad de México hasta Taos aunque hay también relatos que dicen que llegó hasta Santa Fe y se conocía por los habitantes como hogar hogar que significa en español bueno el caracol blanco del lugar de agua muy bonito como fuente importante del agua goñate traveled up the camino real from Mexico following the water route that provided nourishment for the settlers and livestock this route was also known as the camino de agua el camino de agua can be traced by the names of settlements such as San Juan del Rio Aguas Calientes Ovo Caliente En Ojo de Talamantes el camino real de tierra adentro connected Mexico to the minas when they were discovered from Zacatecas to Mexico the road was often called el camino de la plata o la ruta de la plata the roads were engineered some of them to permit the passage of carros or wagons otherwise it was and later from Zacatecas routes were forged north to Santa Fe and even from here to San Antonio Entonces lo que él hace aquí otra vez voy a tratar de darles todo es la ruta que seguía el el Españolo yate por el camino real vino de México hasta bueno muy al norte según el escritor Sandaña este camino se conoce el historiador el camino de agua y ustedes ya conocen estos lugares San Juan del Río Aguas Calientes Ojo Caliente y Ojo de Talamantes este camino real de tierra adentro también fue muy importante para conectar con Querétaro y conectar México hasta la ciudad de Querétaro por las minas cuando se descubrieron y de Zacatecas a México el camino se llamaba el camino de la plata o la ruta de la plata entonces se hicieron estos caminos de manera que se podía usar carros y también a veces usaron mulas Native people of the southwest and Mexico used el camino real de tierra adentro before the arrival of the Spanish and other European settlers this important trail system served as a communication and trade network which was a link to the Aztec empire and other indigenous civilizations in Mesoamerica the northern regional trade center of that time was in the present day of Chihuahua and Páquime and was a contact point for other Indian groups throughout the region including the pueblos of the northern Rio Grande Este camino servía para la gente indígena del sudoeste y de México mucho antes de la llegada de los españoles y también de otros grupos europeos servía del vínculo para la comunicación y para el comercio y entonces vinculaba tanto al Imperio Azteca y otras civilizaciones indígenas de Mesoamérica esta ruta también fue lo que es estaba en o está todavía en el estado de Chihuahua en lo que llaman casas grandes que se llama Páquime y fue punto de contacto para otros grupos indígenas y perdón por por toda la región y con los pueblos del río grande del norte y la integración por una de estos métodos de sistema de acequias, también él trajo de España con él, pero también esos sistemas se habían llegado a España a través de los moros que vivían en España más de 700 años. Lo que es Nuevo México, los de Nuevo México, los pueblos tenían sus propios sistemas de irrigación y también combinaron, diríamos, los sistemas que venían de los moros con los sistemas ya existentes de los indígenas. Lo que es importante entender es que este sistema de acequias es más de tener agua acerquible, es también un ecosistema cultural y depende de la cooperación mutua, la participación y la responsabilidad compartida de los miembros de todo el sistema y esos miembros se llaman parciantes. Cada participante, cada paciente debe o participar en la limpieza de los lugares de agua y o tienen que proveer un peón en la limpieza de primavera llamada la sacada o la limpia y durante el año también en los momentos de mantenimiento o otras reparaciones del sistema. La parciante irrigatoria own the acequia watercources, regulate them, police them, and maintain them from generation to generation. That's a very unique thing about an acequia system is that the parciantes themselves are the owners of that system. They don't rely on the state or the government to operate them for them, they operate them themselves. And they operate under the governing body managed by the ditch boss, which we know as the mayor bombo and the governing body of elected officials known as Entonces el sistema que es, no es parte del gobierno oficial del estado, sino ellos mismos han creado un sistema que se llama, Bueno, los que riegan durante el año, ellos son los responsables de regar, regular, mantenerlos, vigilarlos y mantenerlos de generación en generación. El cuerpo oficial se mantiene bajo un mayordomo y una comisión. El de los comisionados son gente elegida y ellos conducen todos los asuntos que tienen que ver con las acequias. Entonces, la obligación, un sistema de obligación no solo asegura el bienestar de la comunidad y de la acequia, pero también promueve la idea de comunidad entre la comunidad y la organización social y la solidaridad entre comunidades aisladas. Several years ago, one of our vecinos was going through a very difficult situation, one in which required that he be gone away from home for an extended period. In addition to his preoccupation with family matters, he was concerned that during his absence, he would lose the garden he had so apparently been tending to. En un momento, un vecino que todos conocían estaba muy preocupado porque tenía que salir del pueblo y tenía unas dificultades en su casa, pero él tenía que estar lejos de la casa. Y entonces, él temía que iba a perder el jardín al cual él había hecho y que él estaba cuidando con mucha ternura. It was mid-summer and the heat and weeds would surely destroy the vegetables, and upon learning of the situation, various neighbors assumed responsibilities for tending to the garden while he was away. They took turns weeding and irrigating until the man was able to return home. Through this collective act of charity, the caridad that his neighbors exhibited not only saved his garden, but ensured that their actions served as a model for the rest of the community. Cuando se supo de su situación, sus vecinos asumían, tomaban para ellos la responsabilidad de cuidar de su jardín mientras él estuviera afuera. Y ellos se tornaban limpiando el jardín y echándole agua hasta que el hombre llegó a su casa de nuevo. Y es a través de este acto colectivo de calidad que venía de parte de los vecinos, que no solo salvó su jardín, eso es una parte, pero que también servió de un modelo para toda la comunidad. Entonces, es cuando hay escasez de agua y no abundancia que nos enseña cómo compartir entre todos. El repartimiento, la división de agua entre todos los parciantes del sistema de acequias se practica más que nada en los momentos de escasez de agua. La ley islámica de la sed, una para vos, una para nos y otra para los animalitos de Dios. Entonces, es la ley islámica de la sed que da el honor a que todas las criaturas tienen el derecho a tener agua, no solo los seres humanos. Entonces, en los tiempos de sequía, los animales y después todo lo de la tierra tienen la prioridad. No hay nada más que pueda dividir los vecinos que cuando hay necesidad de agua, una necesidad extrema y no sabemos exactamente cómo vamos a repartir. As young kids growing up in humble and modest living conditions, we were always instructed to share what we had with our siblings. Nos decían, repártete con tus hermanos. And reparto as a concept of sharing is integral not only to the acequia system, but in everyday life as well. Como jóvenes o niños que crecían en una situación humilde, siempre se les decía a sus padres que tenían que compartir con sus hermanos, repártete con tus hermanos. El reparto como concepto de compartir es íntegro no solamente al sistema de las decencias, sino también en la vida cotidiana también. En los días anteriores, todo el mundo era hermano o hermana y todos repartían, no solamente se esperaba que repartieran, sino era parte de la conducta diaria. In her book, A Sequia of Water-Sharing Sanctity in Place, Silvia Rodriguez illustrates the act of respeto in the following passage. An old custom among Neumeicanos, less practiced today but still known to the post-World War II generation, involves an adult requesting a drink of water from someone younger, typically a child. The spoken request is, Hija or hija, hija or hijo, trae de agua. En el libro de Silvia Rodriguez, que se llama en inglés, A Sequia, Water-Sharing Sanctity in Place, ella ilustra, describe el acto de respeto de la siguiente manera, la costumbre tradicional en Nuevo México, entre los nuevos mexicanos, que se practica todavía hoy, pero cada vez menos. Tiene que ver con un adulto que le pide a un niño o una niña, típicamente a alguien más joven, Hija o hijo, trae de agua. Y el hijo, bueno, es el libro. The youth is supposed to stop whatever he or she is doing, obediently fetch a glass or cup of water, and stand attentively before the elder, arms folded until the vessel is drained and handed back. And then the elder blesses the junior. El joven debe de pararse de lo que está haciendo y el ir y buscar agua, un vaso, una taza de agua y quedarse parado delante de la gente mayor que está delante, con sus brazos cruzados hasta que la persona haya vaciado la taza o el vaso y que le ha dado de vuestro en la taza. Y luego la persona mayor le da una bendición al niño. Bueno, entonces, como en todas las culturas, esta práctica que es tradicional, la gente dice, ah, ya sabes, los jóvenes ya no tienen respeto y faltan el respeto a la costumbre. Sin embargo, pedir el agua de esta forma todavía se considera el marco, es el símbolo importante de una buena conducta. Mucho adísimo. Mutualismo, mutual acts of cooperation, are necessary to the social well-being of an acequia system. In the past, the mudplastering of the church was done by the entire community public. The plastering of the houses in the village was done primarily by las encaradoras, the women who went from house to house, the women who went from house to house, plastering each other's homes. El mutualismo, que son los actos de cooperación entre el grupo, son necesarios para el bienestar social de la comunidad de los de la acequia. En el pasado, el enyesar en la iglesia se hacía por toda la comunidad y en cuanto a las casas había primordialmente las enjarradoras, mujeres que iban de casa en casa poniéndole yeso, bueno, no es yeso, pero yeso en cuanto a las casas de sus vecinos. In my village, this form of mutual dependence was also practiced at El Molino de los Barciantes, the community grist mill, during the grinding and threshing of wheat, corn, chili, and beans. La Rueda del Molino, the grinding stone field, was powered by the water from the acequia. In the following poem, the repeating verse was sung called Amoliendo, or threshing, also known as El Tril, or Triando, was being done. En su pueblo, la dependencia mutua se practica o se practicaba también en El Molino, donde estaban, lo que dicen, Trilando, tanto el chile, los frijoles, el maíz. Entonces, esta Rueda del Molino recibía su poder, su funcionamiento por el agua de la acequia. Y ahora viene un poema en donde el verso se repite hablando de trillar todo lo que se hace con el grano. Diego, por favor, Molino. En lo que está Diego, les voy a dar una explicación de cómo se hacía el Molino en esa vecindad. Es que ponían una sábana en el piso. They put a, they put, he's going, he's going to tell you how it looked when people were earthreshing at the, at the mill. So they would lay out a sábana. They would put a sheet. On the ground, and they would wait for that breeze to come through in the afternoon, about three o'clock or so. Cuando, entonces, pusieron, pusieron una sábana en el piso y esperaban la brisa de la tarde, a las tres de la tarde. De nuevo, sacudían la sábana. One person would stand at one end, and then the other person at the other end, and they would shake it, and the breeze would help blow away the debris from whatever produce they had brought. Entonces, esperaban, había una persona al final, cada lado de la sábana, y lo movían, la movían, y querían sacarle todo lo que no perteneceía al grano que querían. And so, this verse actually was given to me by an elder from my village, and he couldn't remember it at first when I showed him the poem, but he said, Mira, ven para atrás, y la otra vez que vengas, te lo doy. So, no sé si estoy traduciendo español o inglés. Él habló con un señor mayor que sabía algo del poema, pero el señor le pidió que volviera a visitarlo para que le dijera algo de la poesía. And so, when I went back to visit him, he said, Ah, mira, me recuerdo del verso. Te lo voy a dar. Entonces, primero el señor se olvidó del verso, pero cuando él volvió a visitarlo, él ya se había acordado del verso. And so, he sung the verse for me, and I incorporated it into the poem. And so, it's one way to preserve culture and language and traditions through poetry. And so, what I'm going to ask you guys to do, por favor, is to help me sing this verso that the gentleman gave to me, that when he gave it to me, the verse had not been sung in probably over 60 years. Entonces, el hecho de incorporar el verso dentro del poema es su manera de mantener o guardar la historia, porque este verso no se había cantado en, digamos, 60 años. Y entonces, su meta es recuperar y tratar de mantener las viejas costumbres, la vieja poesía. Entonces, el verso va de este modo, the verse goes like this. Sopla viento, sopla más, y la paja volará. Hay preparado el banquete pa' todo el que vaya entrando. Ora ustedes conmigo, por favor. Sopla viento, sopla más, y la paja volará. Ay, preparado el banquete pa' todo el que vaya entrando. La historia de un pueblo hecha polvo. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es esto? ¿En dónde está la sabiduría, gran ma, gran pa? Ya no quedan ni viajas, ni tan siquiera una tortilla dura. El sonido esta tarde, una harley retumbando por la plaza. Y con eso, se ponemos de quedar contentos. Sopla viento, sopla más, y la paja volará. Hay preparado el banquete pa' todo el que vaya entrando. Aquel molino, en un tiempo con su rueda en el agua, ahora se usa la dispensa. Ay, hasta miedo me da rimar que a este pueblo las lenguas como flechas apuntadas y velerosas. Somos hijos de los hijos de hombres en aquel antepasado, que se trataban como hermanos, ayudándose unos a los otros, al estilo, mano a mano. Sopla viento, sopla más, y la paja volará. Hay preparado el banquete para todo el que vaya entrando. Sopla viento, sopla más, y la paja volará. Hay preparado el banquete pa' todo el que vaya entrando. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué no te conozco? ¿De qué familia eres? Tú, pues yo y tu abuelo anduvimos juntos en la borreja en Colorado y en el Betabé de Guayamí. Nos conocemos bien, sin saber quién somos. Esta tarde aquí, el maíz bailando seco en el viento y el pueblo sin morir. Sopla viento, sopla más, y la paja volará. Hay preparado el banquete, pa' todo el que vaya entrando. Sopla viento, sopla más, y la paja volará. Hay preparado el banquete, pa' todo el que vaya entrando. La resiliencia de nuestras comunidades es based on only who we are as a people and having respect for our heritage, culture, and the land that we have been granted. After many centuries, the ancient Osequia systems continue to provide the water that nourishes the food we set on our table. El hecho de que nuestras comunidades han durado tanto se basa en saber quiénes somos y tener respeto por nuestra herencia, por nuestra cultura, y por la tierra que se nos ha dado. Después de muchos siglos, esos sistemas antiguos de Osequia continúan ofreciendo el agua que nos da la posibilidad de comida para nuestras mesas. La actividad comunal de cooperación mutua que forma alrededor de estas tradiciones asegura que las relaciones entre vecinos son relaciones muy estrechas, simióticas, y tienen el lazo del interés colectivo. In the future, the ancient agrarian concepts of respeto, caridad, recortamiento, y mutualismo will be integral to the prosperity of our communities and society in general. Y en el futuro, estos conceptos agrarios muy antiguos de respeto, caridad, repartimiento, y mutualismo serán una parte íntegra de la prosperidad de nuestras comunidades y de la sociedad en general. These traditions will enable us to survive in an ever-changing world and not only survive, but flourish con respeto. Estas tradiciones nos ayudarán a sobrevivir en un mundo que cambia en cada instante y no sólo sobrevivir, sino vivir con enriqueza, con respeto. Gracias. Adiós. Adiós, por favor. 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 Recibido, born and dear Chiquito, hermanos de Fernando, Dolores y Paula, recantiendo las aguas, dividing their lives. They went in separate ways, working in different parts of town. Fumming love, they y los Andes, began feeding smaller miles. Mi grado Francisco was the eldest brother, married a beautiful woman from the town's village. Ellos no la hacen que amarte, the mixture of life para mi familia, por mi gente. I am just a leaf on this fantasy tree, living on the brazal, los brazos y amor en mis antepasados. Urbanization, dividing waters where they are scarce, breaking boundaries, breaking backs. Financial stability's collapse, crops well. Curves curl their tongues around political tumble wings. Very little substance after the drought. After cities falling, the corporations cut into our streams. They're thousands. Drinking culture, una sangria, slicing our veins. My people are magical. But they are dying younger every day. Poverty and substance abuse. But our water is ancestral. It is enduring. Es la sangre de nuestra tierra. Plum trees, cottonwoods, jardines y animales. Yo soy la paciente. Using the water to bless the land. Community militating waterways. Not only en Azequia, pero una familia está hundreds of years ago. En nombre de Dios. Mayas don't only respond to water requests, make face to face. Technology hides behind the ancient rituals. We must take care of our herencia, our sabiduría, our ancianos, our histories. Grandfather once said, Si perdemos los derechos de agua, la tierra quedaría muerta. As we walked in Azequia, Grandfather held my hand. My small finger slipping from his grass. I squealed for the fear of falling on water. But I was baptized that day. Swimming in the tears of my people. Their sweat, interstitial fluid. The molecules of life keep my skin. I realized that this beautiful gift could be bought and sold. It could dry. And in the desert, that would be a crime. My ancestors would be choking on their tears if they knew that life, as we now know it, is misunderstood. We've overused resources, never understanding their value. We will pay for the great wind-caught nature. So children, let's ride. Vamos a limpiar las asequias. Guardar las tradiciones. Celebrar nuestra fortuna. Luchar por nuestros derechos. Grandmother. Grandmother. Perdóname. But this world is changing faster than its gravitational spin. I am afraid of where we are going. But I know where I come from. So I'll step in front. Hoping my generation will follow. Con respeto. Porque el agua es el único modo de vivir en este desierto. Con respeto. So I'd like to add to that, we really believe that the hope for our future lies with our young people like Lucky out at one moment. And so that is where we put our weight in our Holden Gracias por ver el video. I was just wondering, is it mostly a ceremonial thing at this point, at this time, the uso de querentes, or is it actual where they get most of their water in the state? Oops, I couldn't quite hear your question. Is it mostly a ceremonial thing at this point, or is it actually where most people get their water in many of the small towns? Yeah, well, it's an annual tradition, right? Microphone. It's really, it's an annual tradition, the acequias, and so that's part, it's not ceremonial in that way, but you are expected to contribute to the maintenance of the ditch, and it's ceremonial in the sense that it brings community together. In Embudo, like, I think what maybe could be said about San Miguel de Allende is you have the local people, and then you have the transplants, and the only time that they really come together is during the acequial maintenance of the springtime, and that is the one place where you get to meet your neighbor. But is that where they actually get their water for drinking in the houses and everything? No, no, they have a domestic water system. Oh, okay. Yeah, but years ago, they did rely on the acequias for their domestic water use. Okay. Okay. Thank you.